Y activenle el audio Este, ¿dónde me voy? ¿Dónde pongo mi señal? ¿Dónde pongo mi señal? ¡Ah! Necesito cambiar lo de mono, pichos! Ahí voy Ahí voy, ahí voy de volada De volada era salir Vamos Como que está muy... Este... ¿Solo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y el otro? ¿Y el de Kirlan? ¿El bote que está de Kirlan ahí enfrente? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo por eso me hago nomás en este... O nomás échale... Ajá Segundo hoguera, segundo mundo Ashen 1, entonces yo... Muy bien ¿Eh? Entonces toque la oscuridad dentro de mí ¿Para allá llovió? ¿Pero gotones, eh? No chingadero ¡Ay, perdón! No, no, no! No, no, no! ¡Ahí, perdón! ¡Ahí, perdón! ¡Ahí, perdón! ¡Ahí, perdón! Te dije que cada ratón te les daba tres para ver si haces un stream pero no creías ¡Ahí, perdón! ¡Ahí, perdón! ¡Ahí, perdón! ¡Ahí, perdón! Y este... Y todo el pastor quedaba... Estaba destapado... ¡Ahí, Gerardo! ¡Me habla Gerardo! Me dice... ¿Dónde atendás casa? Y digo... ¡Anda acá! ¡Pero en qué millita van a trabajar! ¡Ja! Me va a poner a tapar ya Ya, ya te creo, Erillor ¡Hola, Gerardo! Estaba ahí en el trabajo ¿Qué tal? Pero le dije que me ha venido ¡No veo ninguna! ¡No! ¡No! ¿Eres mentiras, Minos? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Oye! Ya las me he bajado aquí ¿Por qué te dejas? Ni nada de menta, pero... Porque no lo he puesto para mí, me estoy cambiando del pacto Ah, no, ya tengo el pacto correcto Ahí está, ya la puse Arbóndigas Arbóndigas Ah, ¿sabes qué? Tengo otra password Duh Ya la estoy cambiando Ahí está, ya deberías de verla Aquí on the shark Todavía no lo ves Es en la segunda hoguera, dijiste, ¿no? Sí, ahí En la que se llama la torre en el muro No, no, torres de los dos muertos O bien se funciona A ver, ¿en qué pestaña? O puente de los dos, en la segunda En la segunda pestaña Ok Pues sí, la segunda La segunda pestaña Y la segunda hoguera Es la torre en el muro Toma, tienes más, Tyler Pues esa es la segunda ¿Pero cómo se llama? Pues entonces pues nunca me vas a ver Porque estoy en otro lado Se llama ahora, ¿verdad? Sí, como no, con mucho gusto ¿Cómo se llama Minux? ¿Qué no te preocupes, Minux? Es que necesito ver cómo se llama ¿Cómo se le decía para que no podamos ver Minux? Minux, ¿cómo se llama esto, Guerra? Pues es que ya lo puse Este, ya lo puse ahí Según esto, en la segunda pestaña Y segundo, Guerra No, es que aquí nada más se puede de dos Creo yo No, pero ayer andábamos con el padre fundador Cuálgame Está bien, cagüer Si no me quieres invocar, no hay pedo Ay, por Dios No, no, no sé Si te permite, mera, verás Estamos Estamos Asentamiento del no muerto Así se llama A ver, ok Ah, también Muerto Ah, ok, ok, ok Es en la otra pestaña Yo digo que cuando pasamos más en la historia Se nos abre esta otra pestaña, yo creo Ahí voy, ahí voy Sí, con razón, nunca me voy a saber Porque pues está en otro lado Eso, menos El de mi pacto Nomás llegó A no hacer nada ¿Dónde están? Para ir para allá con ustedes Estamos En la mera hoguera Ah, ok Ya lo puse entonces Y tres días Apareció en la Barca Pues estaba en otro lugar Como iba a aparecer Protéjame, Mino Protéjame Inglés Ni que por ingles teacher Al nombre Chica, güey Hay uno abajo, Mino Hay uno abajo Hay uno enfrente, Mino ¿A cuántos hay? ¿Otro? ¿De dónde están estas? Ay Mincra La juguera Mincra Ah, la torre Bajo bien manchita salud Debería haber derecho menos Porque ya hay a Mantech y todos estos El ram de Mincra Mincra Quiero tener ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Puede estar aquí? No hay sowas Ah, ok No hay sowas No se vea No se vea Vamos con los que están de arriba Oh, canija Es su mamá tal esta maldita Es su mamá Arriba hay algo? No se vea No se vea No se vea Ya me mató Pese un peso más o menos chingalo Pese un peso más o menos chingalo Ok Uh cuando la pongo otra vez como para allá o qué hago estamos donde está la una vieja gordo de que avienta como hechizos y lo voy a poner ahí saliendo entonces bueno de ahí donde se mataron saliendo y saliendo ¿Vieron que compraste, Kanto? ¿Vieron que compraste, Kanto? No te veo, minta. Pues lo puse ahí saliendo. Saliendo yo en el pasillo. ¿Dónde? No, no, no sé dónde digas que la pusiste hasta atrás o... Ahí saliendo, saliendo del edificio ese, ya ves que saliendo y ya para adelante se ve la hoguera de la gorda, haz de cuenta ahí saliendo en la rampita, sí, sí, ya sé, ahorita voy para allá, es que andamos de atrás, lejos, lejos. ¿Sabes que me dijiste que andaba con la gorda? Sí, pero... Con la otra. Me he visto muy adelante. Aquí es donde invaden la puta madre. Tienen que pegar una tremenda carrera. Brincale, San Alejo, casi me muero. ¿Dónde dice que está? Ya bajando. No veo nada. ¿La moviste? No. Está en la rampita, saliendo del edificio. No. Pésimo, caguer. Pues, ¿dónde me la pongo, pues? No se ve. A ver, ponla cerca de la hoguera. Bueno, espérate, como quiera, no traigo estos ya. Ah, ok. Voy a sentarme, también, ya también se me falló. Mátate, te llamo. ¿Pero llegaste a la siguiente hoguera? Sí, porque no lo tomo. Ah, ok. Entonces, voy. Ahí voy. Sale. La hoguera se llama... Puente de ruido. Ok, ya voy para allá. Hola, Drupi. ¿Dónde está? Bienvenido. ¿Qué tal, qué tal? Tati. Hola, Gramkos. ¿Qué tal? Bien, bien. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya voy para allá. Con esto, comprar tanta joya, les da. Él y yo. No veo ninguna marca. Yo voy, camino, espérate. Desesperes. ¿Caminos? Ya estás pujando. Ya la puse la mía. ¿Qué tal? No veo ninguna marca. ¿Mancha de sangre o no es esto? No Visitando las... ¿Y fuiste a trabajar así enfermo, menos? ¿Ya o qué? El nombre ¿Está de aquello, no? ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde la agarraste? ¡Ay, ay, ay! ¡Está avanzado! ¡La bicicleta! ¿Y? ¡Ah! ¡A la madre! ¡Ay, güey! ¡Pésimo! Es para adelante, no para atrás ¡Me asuste! ¡Me asuste bien, pero! ¿Dónde? ¿Dónde me vio, tú? ¡Oh! ¡Se me vio! ¿Por qué nos trae gente? ¿Eh? ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¿No les atina? Ah, no, ahí está ¡Ah, no! Dale Una orba que los mate ¡A ver si logro... ¡Ahí te cambiaste a droopy! ¡Aaah! ¡Agua! ¡No te hace caer! ¡Auch! ¡Ah! ¡Se fue para arriba! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Ahí está! ¡No! 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 Me voy a matar más arriba. Me voy a matar ya. Pésimo, pésimo. ¿Se mataron? Ooooo... El gigante me chingó. Ja 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 ja. Ni modo. Todo por avaricioso, por querer levantar todas las almas. Se encuentra atroz muy incómodo. Lo bueno que ayer Drake me dio como treinta brazas. Y está medio raro el nombre, eh, Drupe. Treinta brazas, wow. Qué padre. A mí el otro día me dio... Tú no traes nada. ¿No traes nada con qué cooperármelo? ¿No traes nada con qué cooperármelo? Jajajaja. 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 Ya escriba. Oye, Caguar, si ves mi nombre, todavía no me invoques. Voy a cambiar mis magias. Espérame, espérame, espérame. Espérame. Ah mi key? Espérame, aquí. ya dale, dale, menos, dale, da y ahí, si me mataron acá, ¿por qué quedaron mis almas allá? ahí sacan los otros mis Bésimo, corre, corre Si no, no iban a salir los otros ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! el regreso de la arcada de arriba esta con el otro personaje la agarre el y jamás la pude usar válgame hola maquedon bienvenido ni sabía que te habían invadido que fue que pronto se vino pues es que no les hago nada wey no 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 situación la prescita oh no, me fumé la schismillera namech him ya la mataron mira si me dan las almas ahoh ya sí me dio 148 ¿Entonces sigue Minos o que onda? Ya lo maté, ofrecé el billete de hueso ¿De qué va donde era Minos o para la tercera hoguera? Segundo hoguera otra vez Si Yo mañana le voy a dar No Minos, espérate No Minos No, 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 no Voy a poner bueno Y yo con tus coins tengo Sale pues descansa Minos Cuídate Tengo que tener como unas tres cagueras una cosa así Ponle signo de exclamación y coins Adiós Minos, que te vaya bien Ya es lo bueno que él siempre se despide Ya sé, es muy Muy este Muy considerado ¿Entonces donde me dijiste que la pusiera? La... Tercera La tercera Ah Ah, en el puente otra vez Ok Ah, ok Va, va, va Emp но Esas Eh Ah 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 Eh ¿No lo ves? No Tachis Qué raro Siempre tarda apenas Se lo voy a llenar Pues como que ya se está tardando, ¿no? Sí se está ¿La vuelvo a poner o qué? La de puente de ruido, eh Sí, la puente, el puente Ahí está ¿La vuelvo a poner? Uh-huh Ya está Ah, konichiwa, kurebanekana Kurebanesan Kurebanesan Pues para decir hola en la mañana O buenos días Luego buenas tardes Y buenas noches Entonces, konichiwa es un saludo de Pues, buenas tardes ¿De dónde aprendiste el salto de lengua? En el anime No, de hecho no, no he estudiado Es que me encanta ver anime Y pues ahí se nos van pegando las frasecillas Y pues, obviamente, buscando en internet, ¿no? Porque, pues, al principio no sé que se pasan así las reglas No, no me aparece, quién sabe por qué ¡Ay! Yo sé qué es esto ¿Cómo? En el puente de dilapidado, ¿no? No, puente de ruido Puente de ruido, ya sé qué es Puente de ruido En la hoguera que estábamos antes En el asentamiento de los no muertos Ajá Ya ves que entramos al jefe Ajá Pero ahí no hay hoguera Bueno ¿Me voy ahí con el otro jefe o qué onda? ¿Me voy corriendo? Ok No entiendo ¿Dónde estás? A ver, tú dime dónde estás ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde la pusieron ahorita? La... ¿Tuvimos? Ahí en ese día Ok, ok La estoy poniendo otra vez Ahí está ¿Sí la estás viendo en el stream? ¿Es en el mismo lugar? O sea... Ah... Permíteme... Es que no... Ya me salí de la aplicación, creo No, pues o sea... Si es donde me invocaste hace rato, ahí es Ahí está Mira... Mira... Sí, es mero... Y no... No me pareces... Para nada ¡Ay! ¡Ay! ¿No será que por el jefe? Que ya no hay jefe ¡Ah! ¡Ah! ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Muy cierto! ¡Ay! ¡Cabuel! ¡Ay! ¡Cabuel! ¡Ay! ¡Cabuel! Y así tiene que irme a la otra Sí No, pues ya no creo avanzar y ya está ¿Entonces ya no lo vas a hacer? Ya hay que hacer la meme ¡Ay! Por eso me gustas Pésimo, pésimo No, me va a costar un sacrificio y llegar allá Tengo que avanzar desde aquí hasta allá ¿Hasta dónde? ¿No es tanto? A avanzar todos los que pasamos ahorita Y de ahí... ¡Ah! Bueno, no, es más que nada se puede hacer ¡Ah! ¡Ah! ¿Tú no quieres pasar de perdido a la siguiente parte? Ahorita ahí voy, ahí voy Pero... Tiene que subir de nivel para no... ¡Ah! ¿Cómo se llama? ¿O quieres ir a la otra hoguera de... La que está ahí abajito de... ¿Te acuerdas que nos íbamos corriendo? Ajá ¡Ay! Me voy a ir a esa pues entonces Mmm... No me acuerdo cómo se llamaba... Este... Ah, sí... Ok... Pero ese pedazo es donde no se puede... ¿Qué no? Porque pues no hay jefe... Igual... No, hombre... Pésimo, caguelo... No... ¡Ay! Digo que le tengo que avanzar... Hasta... Donde está... Un elevador... Y está uno de hielo... No me acuerdo... Ándale, el de hielo... Sí, sí, sí... O sea que no creo llegarle hasta allá hoy... Por eso te decía que no se puede ir... Mmm... Bueno... Pero si quieres jugamos Black Ops... ¡Ja, ja, ja! Nunca he jugado Black Ops... Tengo el Black Ops uno nomás... Y nunca lo he jugado... Zombies tampoco... Pues nunca lo he jugado... Si me enseñas... Pues... Le doy... Sabías que ya se puede jugar a Nerd One, ¿no? Sí, pues por eso lo tengo en retro... Retrocompatibilidad... Oh... Pues te digo, si me quieres enseñar... Pues le damos... Este... Nunca... ¿Con quién vas a licenciar tú? ¿Con quién? Eh... Con Daniel... Ajá... Oh... ¿Por qué? No, es que nosotros... Por decir uno... Compró un juego un día... O sea... ¿Un día qué? La última vez yo cumple... Black Ops... Y para lo siguiente... Creo para Gear... Le toca... Le toca... A Máquina... Y Draco está con Minos... Y así... Órale... ¿Cuándo va a gastar tanto? Claro... Órale... Este... Pero él... Como lo tiene en el Xbox... Allá también mi cuenta... Allá en Monterrey... Entonces también... Ajá... También lo usa pues... Esta cosa no me dio cuenta... Esta cosa no me dio cuenta... Y no tengo 360 aquí... ¿Quieren que juegue el Black Ops 1? Jajajaja... O nada que ver... Nunca lo he jugado... A ver... Black Ops 1... Eh... Apachúrrele el 1 para sí... Y apachúrrele el 2 para no... Ah... Jajajaja... Pues dale... Pues si me dices... Cómo jugarlo caguer... A ver... A ver... Vale la pena... Y a ver si lo agarra... Porque yo no tengo el Disco... Y está todo... Peloteado... Au... Au... El 1 entonces... O cuál ibas a jugar... El 3? Aha... Acheca la tanda... El 3 lo tengo para el 360 Pero si no es lo mismo el 1 Pues nada que ver entonces No, son diferentes No, pues ahí Ahí déjalo, no te preocupes Mira Con suerte, el 3 lo agarró Pero si tienes zombies también el 1 4 Y me eches la otra O se acabó el aguacate Ya te acabaste el aguacate Ay no puede ser Arroz no quedó Le pusiste eso a los 2 Sí, lo agarró El goat simulator Está gratis El goat simulator ¿Y qué? Dame una soda Levántate por la soda ¿Por qué le pido a tu chamaco que te la traiga? Estás ahí como el pachada de mi mamá Ya sabes, a Pepsi le gusta al viejo Viejón Zombies o multiplayer Entonces Sí, pero sí se Ahí para la próxima Joven Este Entonces sí Déjame ver Zombies o multijugador No, sí lo agarró Sí Ah, ok Déjame lo pongo Entonces Te digo Nunca lo he jugado Este Pero pues va A ver qué tal Chicos Pues voy a poner el Black Ops 1 Jamás lo he jugado Desde ahorita les digo Jamás lo he jugado El Black Ops 1 Pero Kikawa me va a ayudar Entonces Pues le damos zombies Zombies es así nomás Este como tipo horda ¿O qué onda? Ándale más o menos así Tienes que Tratar de no caerte Ok Y matar Ok Pepsi guagua Bueno, no se vayan Ok, voy a poner el juego ¿No más? ¿Solo? Denme Denme Dos minutitos Para poner el juego Y vuelvo a poner El stream Bye Gracias No se vayan